En nuestro onceavo aniversario, queremos agradecer a los que solo entraron a mirar y salieron con un nuevo miembro de la familia, a quienes han aprendido a traducir ladridos, a los que son exigentes con lo que comen, muchas gracias. Gracias a los que aman a las mascotas pequeñitas y a las cat lovers que tienen grandes sueños. Gracias a los que confían en nosotros para probar con un nuevo estilo. Gracias a quienes el paseo con su mascota se volvió parte de su rutina. Y gracias a todos los que en estos once años han dejado una huellita en nuestro corazón. Petco, once años de amor por tu mascota.